¡Suscríbete al canal! Y para quienes no teníamos ninguna de estas dos consolas y seguíamos con nuestro Family Game o NES, nunca nos olvidaremos aquel cartucho pirata de esta saga. Si puede que no se vea igual de bien que las otras dos, pero estoy seguro que como yo, y muchos de los que están mirando este video, supieron disfrutarlo mucho, sobre todo acá en Argentina que fue muy popular. Irónicamente, y mira como son las vueltas de la vida, los mejores juegos de lucha los recibimos justamente de estas empresas chinosas, algunos con mejores resultados que otros, obvio. Pero hoy amigos míos, tengo un tremendo notición para darles que los va a llenar de alegría. Se está desarrollando un nuevo juego para la NES llamado Street Fighter 2 Nostalgic Edition, y desde ya te voy adelantando que lo que vi en esta demo, me dejó re sorprendido. El juego está siendo desarrollado por Parisoft, un desarrollador independiente que nos quiere regalar la mejor versión de Street Fighter 2 para la consola de 8 bits de Nintendo. Como el proyecto se acaba de hacer conocer hace apenas unos días, lamentablemente no pude encontrar mucha información sobre cómo está trabajando en el juego. Pero parece ser que modificó el motor gráfico del Street Fighter 2 pirata, pero con un resultado impresionante, que aprovecha las capacidades de la consola como nunca se lo había visto antes. Es más, con esta demo que publicó, puede que ya estemos frente a uno de los mejores juegos de lucha de la NES. Por ahora no es mucho lo que se puede ver de este Street Fighter 2, pero ya con este material que brindó Parisoft, puedo decir que su trabajo es increíble. En la demo, ya podemos ver la intro con el logo del juego. Una vez que apretamos Start, pasamos a la plantilla de luchadores, en la que ya se puede ver que vamos a poder elegir hasta 8 personajes. Estos están representados por una más que correcta ilustración de cada uno. Por el momento solo podemos jugar con Ryu y pelear en su propia fase contra la CPU. Pero antes de seguir hablando sobre su jugabilidad, quiero que escuches bien los efectos de sonido. La música se escucha re bien, pero los efectos sonoros te juro que son de no creer. Hasta tenemos voces digitalizadas y de que calidad, escucha eh. ¿Viste que no exageraba papá? Los soniditos del menú, el locutor y la voz de Ryu son idénticas al arcade. Pero esperá porque esto no se termina acá. Y es que jugablemente se mueve con una suavidad que sorprende. Prácticamente no hay ralentizaciones y el movimiento de Ryu es totalmente natural. Similar a lo que podíamos esperar en una consola de 16 bits. Impresionante. El control responde al toque y todos los trucos salen perfectamente bien. El botón A es para las piñas y el botón B para las patadas. También tenemos distintos tipos de golpes si combinamos estos botones pulsando las flechas. Ojo que me sorprendió también la inteligencia artificial de la CPU. Y es que me pegó una cagada palo que no me voy a olvidar nunca en la vida. Lo bueno es que no hace cualquier paparruchada tirando golpes al azar. Sino que va haciendo sus movimientos dependiendo de cómo juguemos nosotros. Los gráficos también se vieron beneficiados. Mira, presta atención al suelo cuando la cámara se mueve. Te diste cuenta que ahora tiene un efecto de parallax. Esto ayuda a darle más profundidad y volumen. Además, los luchadores son de un tamaño bastante grande. Tienen mayor detalle y más cantidad de animaciones. Un genio el tipo este. Por ahora no hay una fecha predefinida para su versión final. Pero es muy seguro que todavía tome su tiempo. Hay que tener en cuenta que el desarrollo de Street Fighter 2 Nostalgic Edition recién empezó. Pero con que llegue una versión terminada en algún momento ya estaría más que contenta. En la descripción del video te voy a dejar la página del maestro que está haciendo este juego. Así podés descargarte la demo. Si querés emularlo, PariSoft recomienda los emuladores F-Seux, Mezen o Everdrive N8. Yo lo probé en el Mezen y anda joyita. Bueno gente, ahora me voy despidiendo. Y como digo siempre, disfruten jugando y recordando con estas joyas del pasado. Hasta la próxima amigos.